bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en los ángeles en el crypto urbino para ver a garcía contrafortuna no pues estamos donde están los premiums los vip es encontrar los dos asientos p1 yo soy p2 y llegué a la penúltima pelea la pelea antes de la de gracia miren todas estas secciones prácticamente está vacía los de arriba no están están llenos vamos a ver esta sección premier o de allá arriba son suites a ver si se llena falta casi nada para que empiece la diversión en éxito subida y de nuevo un aplausoo como he dicho i no peor de nadie quiero es llevarme el ángeles el ángeles el ángeles el ángeles el ángeles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, se acabó la pelea. Ganó García. Ryan García que hoy tuvo un knockout. Y eso fue todo. Hasta el próximo video. Nos vemos.